Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díez. Bueno, vamos a seguir dibujando en las tablas. En el anterior vídeo hicimos el apartado del apartado B. Pues vamos a dibujar el C. Vamos a seguir dibujando haciendo estos problemas con el dibujo de la distribución normal, de la campana de Gauss. Distribución normal y campana de Gauss es exactamente lo mismo. Vale, recordad que la distribución normal o campana de Gauss es simétrica. Bueno, entonces vamos a hacer el C. El C tendríamos que calcular, si yo dibujo la campana de Gauss, me dice la probabilidad, si recordad que aquí justo en el medio está en el 0, y que el área total bajo la curva es 1. ¿Qué nos piden aquí? Nos piden la probabilidad de Z menor que 2,36. El menos 2,36 se encuentra de aquí. Luego nosotros tenemos que calcular este cacho de aquí. Pero ¿qué ocurre? Que nuestra tabla... Bueno, hay tablas que sí tienen números negativos, pero la mayoría no. La tabla que tenga números negativos se calcula directamente y ya está. Pero como la mayoría no tienen números negativos, no podemos entrar en la tabla con este número negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vea, muy buena pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo la tabla, la distribución normal, la campana de Gauss es simétrica? Nosotros también podremos calcular esto de aquí. A ver si lo entendéis. Vale. Vamos para allá y tenemos aquí el 2,36. ¿Por qué? Porque esta área que yo he dibujado aquí, esta área que es la solución, es exactamente igual a esa. ¿Lo veis, no? Sí, porque es totalmente simétrico. ¿Lo entendéis, no? Bueno, esta de aquí es exactamente de aquí. ¿Eso qué significa? Que la probabilidad de Z menor o igual que menos 2,36 es igual a la probabilidad de Z mayor o igual que 2,36. Ahí lo entendéis, ¿no? Sí, esta probabilidad de aquí y esta probabilidad de aquí, esta A y esta A son exactamente iguales. Bien. Pero esta sigue siendo mayor, ¿vale? Y la tabla no me busca mayores, solo me gusta menores y positivos. Pero nosotros nos damos cuenta que podemos calcular esto de aquí, ¿vale? Justo esta zona de aquí que voy a llamarla, yo que sé, A sub 2, ¿vale? Y nosotros sabemos que A sub 2, ¿sí? Más A, la suma de todas las áreas, es igual a 1. Y de ahí ya podemos despejar A. A es igual a 1 menos A sub 2. O en definitiva, es 1 menos A sub 2. ¿Y A sub 2 qué es? Si os dais cuenta, A sub 2 hemos rayado hacia la izquierda. Ahora, luego es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 2,36. Vale, entonces hacemos 1 menos. Y esto, esto que hay aquí, ya, ya, ya podemos trapuscarlo en la tabla. Y buscamos el 2,36 en la tabla y a mí me da 0,9909. 0,9909 y eso a mí me dio 0,0091. 0,0091. Bueno, si alguien no sabe bien cómo buscar el 2,36, bueno, buscamos en este lado de la tabla el 2,3 y aquí buscamos el 0,06. Y vamos para aquí y para aquí y ahí obtenemos el 0,9909. ¿Bien entendido? Venga, lo voy a subrayar y me voy a poner un muy bien que hace tiempo que no me lo pongo. Ahí le damos, ¿vale? Y este sería el apartado C. Venga, ahora vamos a hacer aquí abajo el apartado D, que lo voy a hacer en este color tan bonito que es el verde. Bueno, no suelo utilizar mucho el boli verde. Entonces, bueno, cuando hago cambios me gusta que me comentáis si los cambios son buenos o son una patata. Vale, entonces quiero que me digáis si se ven bien los vídeos con el color verde. Yo creo que el mejor color que se ve es el color azul. Pero bueno, que con el verde se ve bastante bien. Por eso este verde oscurote lo utilizo. Si me decís, oye, Sergio, no se ve un cagarro. Bueno, voy a intentar no decir tacos. Bueno, aunque no es un taco, no lo vuelvo a usar y ya está. Venga, entonces vamos a por ello. Nos dicen la probabilidad de Z mayor o igual que menos 1,75. Entonces vamos a hacer el dibujo. Hacemos el dibujo. Dibujamos una campana de Gauss preciosa. Bonita, bonita, bonita. ¡Qué bien se me da el dibujo! Y ponemos ahí el menos 1,75. Aquí está el 0. Luego aquí está el menos 1,75. ¿Cómo? ¿Cómo? Me buscan mayores o iguales. Os dais cuenta que eso es lo que yo tengo que calcular. Porque se hace allí. ¿Vale? Bien, bien, bien. Pero nosotros en la tabla solo tenemos números positivos. Luego lo voy a poner en forma positiva. Y nos tenemos que dar cuenta de una cosa. Que por simetría, lo veis, se queda 1,75. Este que hay aquí, esto que voy a llamar A, es exactamente igual a esto que hay aquí. Que es A. ¿Lo veis? ¿Veis que esta área que he dibujado en verde T es exactamente igual a esa que hay ahí. Luego esta probabilidad ya la podemos calcular. Porque la probabilidad de Z mayor o igual que menos 1,75 es igual a la probabilidad de Z menor. Lo veis que esto y esto son iguales. De 1,75. Cosa que nosotros ya sabíamos con el truco que os había enseñado. Y lo buscamos dentro de la tabla de instrucción normal, por los bordes, 0,9599. Bueno, me voy a poner un muy bien. ¿Sí? ¿Vale? Y quiero comentaros una cosa. ¿Vale? Quiero que lo hagáis. Bueno, no. Mejor no lo hagáis vosotros. Cambio de opinión a última hora. Sí, porque a lo mejor es excesivamente complicado el dibujo. ¿Vale? Y os leáis más que nada. Entonces, hacemos en otro vídeo el apartado E. Y luego quiero que me comentéis si habéis entendido estos vídeos, esta serie de vídeos de distribución normal gráficamente. Recordaros que quizá no sean necesarios, pero sí es interesante para entender los problemas. Hay que intentar razonar. Porque luego la memoria puede fallar. Si lo hemos razonado, pues ya es más complicado. Nos queda para toda la vida. Pues venga. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, nos vemos.